sus votos, sus tiempos, sus campañas que usted hace para Dios, amén. Ahora, si Dios tiene para usted la recompensa, ahora se van a pasar con los votos por ahí, ¿quiere hacer un voto? Hágalo. El voto se hace para pedir algo y ofrece a usted una ofrenda para traer después que recibe el milagro. El voto se trae cuando usted recibe el milagro. Usted va a hacer un pacto con Dios, amén. Y a Dios le gusta que haga un pacto. Antes usted pecaba, hacía pacto con el diálogo. Ahora ya no hace pacto con el diálogo porque ya lo dejó para siempre. Ahora hace pacto para el que lo rescató, para el Creador, amén. Pásenlo, hermanos, para ir con los hombres. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Aleluya. Solo el poder de Dios puede cambiar. Solo el poder de Dios puede cambiar. Amén. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Todas veces que soy feliz. Sidiéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Gloria al Señor. Pásenlo, hermanos. Pasen por ahí con los votos. ¿Quiere hacer un voto? Y nos ponemos de pie. Y vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Aleluya. Está enfermo. Háganse su voto por sanidad. ¿Quiere pedir otra cosa? También galo. ¿Quiere una casa? Pido una casa. Ya. Hay algunos que han hecho votos para que no lo llevan. Porque estaba pronosticado que iba a llover. Pero no llovió. Ni en Piura, ni en Lambayeca, ni en Chiclay. Cayeron unas cuantas gotas. Pero. Como yo ya me iba. Yo pensaba que después se había llegado la lluvia. Por el camino ya había mando. Comuniqué con el hermano Cajo. Cajo le digo. ¿Cómo estás? Bien, pastor. Está lloviendo. No, pastor. Yo hice un voto. Adiós para que no llueve. Y no llovió. Y me viene. Para que vean, pues. Que a los hermanos sobran. Para que no llovieron. No llovió. Aleluya. Que me viene. Todo llovió, pues. Porque cuando llovieron se pone feo. Ahora, Señor. Y el hermano había hecho un voto. Pastor, yo hice un voto. Yo también sabía que iba a llover. Pero hice un voto para que no haya llovido. Llovió un poquitito. Diez minutos. Unos goterones caían. Y así estaba practicando. Que iba a caer unos goterones. Sí, caeron unos goterones. Pero unos cuartos, nomás. Yo estaba listándome para ahí. Me salvaje allí. Sonaba. ¿Qué cosa? Estaría volviéndome loco. Sonaba la calamina. Miraba al piso. Nada. Nada. Pero suena. Está. 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 Y de eso cayó un goterón. Ay. Verdaderamente. Sí está lloviendo. Cayó otro. Después cayó unos cuantos más. Y ahí se quedó. Desapareció la lluvia. Que me vean. De que iba a llover. Iba a llover. A las seis estaba el cielo cubierto. Pero Dios ha hecho algo para que el agua se vaya por otro lugar. Y se quedó despejado. No llovió. Ni en Piura. Ni en Amayeque. Ni en Chiclayo. Porque los viejos de iglesia. Pedejo tal la cosecha. Estamos orando para que no lleve. Amén. Ahora, Señor. Y no se acostumbre que estemos orando. Ollente. Si no, venga también usted a orar acá. Ya no voy a decir como uno que llegó a Choto. Me dice. Viene con otra persona. Un miembro. Pastor, no llueve. Queremos sembrar. Y sabemos que cuando usted ora. Dios le escucha. Y queremos que ore para que llueva. Aleluya. Estaba hablando el miembro. Oye, ¿por qué ustedes no oran para que llueva? Háganse un ayuno y oren para que llueva. ¿Ya? Aleluya. Y creo que se hicieron y al siguiente día estaba lloviendo. Pero no es porque yo no oré. Yo no oré nada. Que llueva o no llueva. Él era miembro. Y con mi miembro él también puede orar. Él también pide orar. Imitar la fe de su pastor y su la vida. Y oró, sí, llovió. Llovió no solamente ahí. Llovió por allá por... Cerca de Jaén. Llovió regular. Ahora no sé cómo estarán. Ahora sé yo que viven. Está pronosticada una lluvia. Pero si oramos, Dios los puede ayudar. Que yo no llueva, Dios los va a librar. Porque Dios sabe librar al justo. ¿Ya? Y ese justo debe vivir como justo. Aleluya. No dando lugar al diablo. Vamos a... Corar por el voto. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial. Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice los votos. Santificalo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Reprendo demonios. Reprendo espíritu humano. Reprendo brujería. Sal de vos, Dios. Sal de vos, Dios. Sal de vos. En el nombre de Jesús. Púngese a estos votos. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ollentes, es cadena de la división. Órgano informativo de la Iglesia Pentecostal de Cosecha. Lo que usted está escuchando. Le invitamos a la Iglesia Pentecostal de Cosecha a cualquier lugar. Tenemos cultos todos los días, 8 de la mañana y a la tarde. Días especiales en ayunos. Miércoles, viernes y domingos. Este miércoles va a ser un día especial en ayuno. El Señor Jesús dice que hay géneros de enfermedades que solamente salen con ayuno psicológico. Con oraciones. Ahora, yo le invito a todos los oyentes para que venga, haga un ayuno para Dios. Está enfermo, está enfermo, tiene un familiar enfermo en el hospital o en cualquier lugar. Venga a orar por su familiar y Dios te va a escuchar. Y vas a ver la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y no le sirve. Gloria al Señor. Este miércoles a las 7 de la mañana y una de la tarde. Aquí en Chosique del Norte, en el horario de la mañana, estaré con vosotros. Aquí habla Pastor Francisco Córdoba a partir de las 7. En Juanfane van a ver tres cultos. En Juanfane tres cultos. Este día miércoles. Mañana también hay cultos. Aquí en Juanfane y todas las iglesias pueden de costar la cosecha. También estamos ahí en Ferreñafe. También va a haber campaña especial. Y todas las iglesias pueden de costar la cosecha. Todas las iglesias pueden de costar la cosecha. Este domingo 29 va a haber cena en Tumbes. Atención Tumbes, atención Tumbes este domingo. Acérquese temprano a orar a Dios para que pase una cena digna. Este día domingo 29 a partir de las 7 de la mañana en Tumbes. Estará yendo el hombre de Dios. ¿Cuál hombre de Dios va a ir? El hombre de Dios Vidauro va a ir. El diácono Vidauro va a ir a realizar la cena con el diácono que está ahí en Tumbes. Repartir la cena en Tumbes. Ahora Señor, esa cena la van a llevar obrada de acá de Chiclayo por el Pastor Córdoba. Y la van a repartir los diáconos ahí en Tumbes. Y también van a hacer una campaña de liberación tremenda. Donde los demonios van a tener que salir gritando. Y las enfermedades tienen que salir en el nombre de Jesús. Ahora Señor, las enfermedades las pone el diablo. Aleluya. Que me ven. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces este día, miércoles. A ver. Y el sábado estaré haciendo senda en. En. Vamos a marcar. Amén. Y anexos. Porque hay como seis anexos que pasan senda ahí en Bava Marca. Y ahí estaremos. Lleno de los achotas. Para esperar el domingo. Y a las cinco. Y la vaya a estar orando ahí. Y realizar la cena del Señor. Hasta las diez y media. Estamos terminando. Se queda ahí un nombre de Dios ungido con el Espíritu Santo orando por los enfermos. Y yo me vengo escuchando la voz de salvación en el camino. Que me ven. A su nombre. Y me pienso ir con mi amigo. Con mi mejor amigo. Aleluya. A su nombre. Pastor. ¿Y quién es su mejor amigo? Aleluya. Pregúntale a Dios. Gloria al Señor. Que me ven. Ya vamos a. ¿Qué nos falta? Nada, ¿no? Ahora por los enfermos. A ver. Todos de pie. Vamos a orar. Después ya pasa lo que está bien enfermo. Pero algunos ya se sanaron. Porque algunos que han venido acá. Estaban enfermos. Pero ahorita ya lo tienen. Ya está sano. Gloria al Señor. Sando y preparándose para el bautizo. Qué bendición. Gloria al Señor. Vamos a orar. El Señor Jesús dice. Y por todo el mundo pregui que el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyera y será condenado. Y también dice. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. Si hubieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. Que me ven. Vamos a orar. Levanten sus manos para decirte a tus ojos. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.